Bien, entonces, para que antes de empezar de la descripción del espacio-tiempo de Aristóteles, necesitamos algunas herramientas matemáticas que van a estar dictadas por cómo las distintas personas traducen la información que ven de uno a otro. Bueno, es cierto que el espacio-tiempo es independiente de cómo yo escoja para describirlo. Sin embargo, vamos a seguir a Descartes y vamos a asignar unas etiquetas que las vamos a llamar coordenadas. Y estas coordenadas son las que me van a permitir establecer cómo dos personas van a traducir lo que ve una a lo que ve la otra. Entonces, para esto vamos a utilizar las rotaciones. Voy a utilizar las rotaciones como ejemplo. Y vamos a ver que, entendiendo este ejemplo, más adelante nos va a permitir extender a casos más complejos. Voy a iniciar con el caso 2D, que es el más sencillo. Y que tiene prácticamente todo lo que necesitamos para construir lo que queremos. Entonces, voy a ir rápidamente por un repaso de algo que siempre hemos utilizado. Y espero, pues, que quede prácticamente claro lo que estamos haciendo. Entonces, como estamos en el caso 2D, tenemos dos etiquetas, ¿ok? Y vamos a decir que una persona S escoge unas coordenadas X y Y para describir las etiquetas de la posición. Y otra persona se le da por escoger unas etiquetas distintas. Por ahora, lo que les vamos a pedir a ellas es que los orígenes sean el mismo. Entonces, aquí tenemos en negro las etiquetas que va a escoger S y en azul las etiquetas que escoge S'. Entonces, ¿cuál es la idea? Estas dos personas lo que van a hacer es describir un punto en el espacio que llame P. Y aunque es el mismo punto, pues, ellas tienen dos formas distintas de etiquetar. En principio, pues, voy a tener infinitas formas de etiquetar ese punto porque tengo infinitas formas de escoger estos ejes. Aquí las llamé X, X' Y', con el subíndice P para denotar que se refiere a este punto. Eso que llamamos, esas etiquetas las voy a escribir como representaciones. Hemos encontrado dos distintas representaciones para ese mismo punto, ¿ok? Y nosotros vamos a escoger esto como si fueran vectores columna, ¿ok? Entonces, recordemos cómo yo inicié esta discusión. La estructura del espacio-tiempo prácticamente va a estar dictada de cómo una persona le traduzca a la otra como que lo que está viendo. ¿Cómo hacemos para traducir una a la otra? Aquí lo único que tenemos que hacer es la relación entre coordenadas de una a la otra que se ve claramente de acá. Entonces, aquí tengo un ángulo theta que, si no estoy mal, es el mismo que está acá. Entonces, esta coordenada X' está relacionada con esta otra y esta Y de esta manera. Y ustedes pueden probar que efectivamente esta es la misma relación que satisfacen las coordenadas, los ejes primados en términos de los ejes no primados. Entonces, esta es una relación que conocemos de mucho tiempo atrás. Pero entonces a mí me va a interesar sobre todo escribirla de esta manera que nos va a permitir generalizar mejor. Entonces, aquí lo que estoy escribiendo es en términos de este vector, columna, y este otro a través de esta matriz. Ahora, para nosotros algo va a ser importante y es que independientemente de que varias personas escojan una forma u otra de representar los puntos o la que pasa en el espacio, ellos coinciden en algunas cosas. En particular, la distancia que hay del origen al punto que ellos están describiendo, para ambos es la misma. En términos matemáticos estamos diciendo que la norma de este vector en ambas descripciones son iguales. Y esto es obvio a partir de reemplazar esto que tengo aquí. Nuevamente hay una forma un poco más genérica de escribir esto, y es que la norma al cuadrado de ese vector se puede escribir como el vector fila, el transpuesto, veces el vector columna, el producto punto. ¿Cierto? Y en ambas descripciones eso es válido. Ahora, si yo utilizo aquí el hecho que este reprima está descrito por esta expresión que acabé de escribir acá, yo puedo reemplazarlo, y utilizando las propiedades usuales de la transpuesta, que hace que intercambien posiciones, lo que tengo es esta expresión de acá. Si se dan cuenta, entonces yo tengo que comparar esta con esta. y me estoy dando cuenta que entonces este señor es lo que diferencia estas dos expresiones de acá. ¿Cierto? En efecto, son iguales, porque si yo cojo r transpuesta a veces r, voy a obtener este señor de acá, esta matriz, simplemente es reemplazar lo que tengo acá. Y por las propiedades trigonométricas está la identidad, que efectivamente es lo que va a aparecer en este punto acá. Entonces, estamos obteniendo que tengo un espacio, ese espacio puedo escoger, tengo la libertad de escogerlo como yo quiera, tengo infinitas formas de describirlo, pero tengo traducciones entre ellos. En este caso, es esta matriz la que me va a dictar la traducción. Aún así, independientemente de cuál sea la representación, van a haber cosas que son invariantes. En este caso, la distancia al origen. Entonces, tenemos, hemos encontrado dos cosas, dos elementos que se distinguen. Uno es P, que está descrito por estas etiquetas, y la traducción, aquí tal vez no debía haber escrito que P se traduce, sino las etiquetas de P se traducen, se traducen exactamente igual, exactamente igual a como se traducen las coordenadas. A estos señores les vamos a llamar vectores. Entonces, las cosas que, cuyas etiquetas se traducen como las coordenadas, les llamamos vectores. Pero también encontramos unas cosas que no cambian, ¿ok? Que son invariantes. Y a estas cosas, las vamos a llamar escalares. En el ejemplo actual, entonces, encontramos que los puntos del espacio son vectores, y la distancia al origen son escalares. Obviamente, pues, esto es por una restricción que hemos puesto acá. Hemos pedido que los orígenes en ambos coincidan. Lo que vamos a hacer ahora es, ver cómo generalizamos esto para permitir que los orígenes no coincidan. Vale. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es relajar un poquito lo que habíamos hecho antes y generalizar. Entonces, vamos a volver a escoger dos personas describiendo distinto el espacio, pero entonces no le vamos a pedir que los orígenes coinciden. Fíjense, aquí yo cogí a S', de tal manera que nuevamente va a girar los ejes, pero además lo he movido un vector D. Los orígenes no van a coincidir. Lo general sigue siendo cierto. Entonces, tenemos a S', que describe con estas etiquetas, tenemos a S', que describe con otras etiquetas, que he cambiado, que los orígenes no coinciden, pero el punto sigue siendo el mismo. Este señor no va a depender de qué etiqueta yo escoja. Cada uno escogió una, pero es el mismo punto. ¿Listo? Es el mismo punto P. Que cada uno lo describa distinto es otra cosa. Nuevamente, a cada uno lo puedo escoger como un arreglo de etiquetas en columna. ¿Qué está sucediendo? Ahora lo que tenemos que cambiar es la traducción. Parte de lo que habíamos hecho antes sigue siendo válido. Que me describe el hecho que los ejes los he inclinado. Pero entonces, ahora tengo que dar cuenta de el desfase en los orígenes. Entonces, tengo que quitarle el pedazo extra que le he puesto. Entonces, esta sería la traducción entre lo que uno ha escogido para etiquetar y el otro. Pero entonces, recordamos la búsqueda que hicimos anteriormente. No solamente me interesa traducir, sino me gustaría encontrar cosas en las que ambas coinciden. En los que ambos observadores coinciden. Eso es fácil de encontrar aquí, porque ya la norma de los vectores no va a ser invariante, pero sí las distancias relativas. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo la diferencia entre dos puntos, este factor extra, que es una constante, en ambos se va a ir. O sea, tengo que, por ejemplo, si yo cojo un punto P y miro su distancia a otro punto Q, en ambas descripciones tiene que darme exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo sería esto? Tendríamos RP. Entonces, este corresponde al punto P. Menos RQ. Transpuesta. RP menos RQ. Esto es idéntico a RP' menos RQ' transpuesta. Pues que cuando yo tomo estas diferencias, este factor extra aquí se va a cancelar en ambos lados y no voy a tener... Voy a volver al caso que teníamos antes. Entonces, ahora nuestro invariante... lo podemos escribir simplemente como la norma de delta R. ¿Sí? ¿Sí? Pues... delta R... ¿Cómo transforma? Transforma igual que teníamos antes... sin cambiar el origen. Entonces, digamos que con esto hacemos un repaso al caso 2D. Ahora lo que voy a hacer es tratar de generalizar completamente a las rotaciones en general, que es el que nos va a permitir pegar el salto a otro tipo de transformaciones. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar lo que aprendimos para dos dimensiones y tratar de generalizar. Entonces, lo que veíamos es que las rotaciones simplemente son transformaciones que yo hago o traducciones, cambios de etiqueta del espacio que dejan invariante el módulo del vector. ¿Cierto? Entonces, simplemente vamos a pensar... Imaginémonos... Simplemente voy a generalizar y decir voy a pedir una transformación que deje invariante la norma. Pero esa transformación por ahora vamos a pedir que sea una transformación lineal homogénea. O sea, que la transformación es la relación entre los vectores originales, las etiquetas originales y las finales estén relacionadas a través de una matriz, veces el original. Y si se fijan, yo no estoy sumándole nada más. Por eso es el homogénea. ¿Listo? Lineal es porque aquí aparece como un exponente lineal. ¿Listo? Entonces, con esa transformación es la más general lineal homogénea que yo pueda imaginar. Y ahora lo que voy a pedir es que esta transformación me mantenga invariante la norma. ¿Cómo es la norma? Veíamos que la norma en este espacio simplemente la puedo escribir en términos del producto interior. Aquí estoy escribiendo la norma al cuadrado. Entonces, la norma inicial es esta y la norma transformada es esta. Y nosotros vamos a requerir que sean idénticas. O sea, voy a pedir que esto sea igual. Pero yo sé quién es este. O sea, lo que yo estoy pidiendo en el fondo es que esto sea cierto. Y vemos que esto es cierto. Sí, este señor satisface una relación que es idéntica a la que habíamos encontrado para dos dimensiones. En particular, vamos a ver que entonces este señor tiene que satisfacer que sea igual a 1. O sea, la matriz 1. Déjenme recalcar. O sea, lo que estamos encontrando es que las transformaciones que satisfacen eso son transformaciones hechas por matrices de este tipo. O sea, que son ortogonales. Bien, ustedes van a probar que este conjunto de matrices satisface unas propiedades que conocemos como propiedades de grupo. un grupo es simplemente un conjunto de elementos sobre los cuales yo puedo definir una multiplicación y esa multiplicación es tal que si yo cojo dos elementos del grupo y los multiplico voy a obtener nuevamente un elemento del conjunto. ¿Ok? además si yo hago el producto de tres de estos elementos primero multiplicando los dos primeros y después el tercero el resultado tiene que ser igual a multiplicar el primero veces la multiplicación del segundo y el tercero. Una de las que ustedes tienen que mostrar es por ejemplo que la identidad es parte de ese conjunto ¿Ok? Y esa identidad está definida como tal que si ustedes la multiplican por cualquier elemento del conjunto vuelven a obtener el elemento del conjunto. Entonces para que algo un conjunto sea un grupo esa identidad tiene que estar ahí adentro. Otra propiedad importante es que dado un elemento dentro del conjunto debe existir también dentro del conjunto un elemento tal que cuando los multiplique me dé la identidad. ¿Ok? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es coger esta definición del conjunto de matrices y ver que satisfacen esto. Entonces estamos encontrando un grupo que se conoce como el grupo ortogonal. Ahora ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Es volver a lo que habíamos dicho inicialmente y era que de aquí tenemos que extraer las rotaciones. En principio me diría ya las tengo. ¿Cierto? Pareciera que ya estuviera estuviéramos terminando la tarea. Sin embargo no es cierto. Las rotaciones son más restringidas. ¿En qué sentido? Si yo les pido a ustedes cambien un vector sin cambiarles un orden ustedes se pueden imaginar muchas cosas. Una cosa es pueden hacerlo girar. ¿Cierto? Pero también podrían simplemente cambiarle su componente X. ¿Cierto? Entonces aquí está X aquí está Y cambiarle la componente X es pasarlo de aquí y mantener X la Y igual. Esos tipos de transformaciones son las reflexiones. Entonces el grupo apenas encontrado también contienen las reflexiones. ¿Cómo yo distingo una reflexión de una rotación? Entonces lo que vamos a veamos que aquí hay dos tipos de matrices. Si yo por ejemplo le saco aquí el determinante de esta relación yo sé que pues me tiene que dar el determinante de uno que es uno de la identidad pero el determinante de un producto es la multiplicación de los determinantes y el determinante de la transpuesta de una matriz es ella misma. O sea que aquí yo lo que tengo es que el determinante de las matrices al cuadrado es uno de estas matrices de las matrices que conforman el grupo ortogonal. O sea que en general el determinante de ellas va a ser más o menos uno. Entonces dentro de estas matrices dentro de este conjunto van a haber matrices unas con determinante más y otras con determinante menos. las de determinante menos precisamente son las reflexiones. ¿Ok? Y una de las tareas que ustedes tienen es mostrar que efectivamente las reflexiones no forman un grupo. O sea incumplen alguna de estas reglas. y las de determinante uno son las rotaciones. De tal manera que entonces si yo quiero mantener solamente las rotaciones entonces voy a decir las rotaciones van a ser matrices ortogonales con determinante más uno. Y esto sería en general. ¿Ok? Veamos un poco qué pasa en 2D. Volvamos a 2D para ver Devolvámonos a 2D. ¿Quiénes serían las reflexiones? Reflexiones Entonces tengo dos posibilidades x va a menos x y va a y es una y la otra es x va a x y y va a menos y. Fíjense que en el caso de dos dimensiones mandar a x y a y simultáneamente a menos el mismo valor no es una reflexión. Se puede ver como si yo girara completamente 180 grados el vector. Entonces esas matrices ¿cómo estarían escritas? Voy a escribirlas como o rx Entonces ¿qué es lo que hace? Coge x y lo manda a menos el mismo no lo mezcla con y a y no lo mezcla con x y a y lo deja quieto. Y eso es para esta transformación. Y la otra sería similar pero con con y entonces a x lo deja quieto no lo mezcla con y a y no lo mezcla con x y a y lo vuelve menos el mismo. Ahí vemos que efectivamente el determinante de esas señoras es menos uno. Y ustedes pueden probar que son ortogonales. ¿Sí? Él por su transpuesta me da la matriz identidad. Bien, entonces aquí estamos construyendo en el caso 2D vamos a construir el grupo se denota así O2 que sería el grupo de matrices ortogonales 2 por 2 y para describir el grupo de rotaciones tendríamos el grupo SO2 lo denotamos donde el O es ortogonales el 2 es porque son matrices 2 por 2 y el S es porque son de determinante más 1 entonces se le llaman matrices especiales ortogonales 2 por 2 ¿sí? entonces ya que tenemos una construcción muy general déjenme ver de cuántos parámetros nos podemos valer para ver estas transformaciones entonces vamos simplemente a contar sabemos que estas matrices son n por n cuando definimos las transformaciones lineales que actúan sobre vectores columna de n componentes entonces son matrices n por n para construir una matriz n por n pues necesito n cuadrado parámetros sin embargo vimos que para que preserven la norma del vector entonces teníamos que imponer esta condición sobre las matrices eso va a ser una condición sobre las componentes sobre la diagonal y en la diagonal esto lo que me van a dar son este número de ecuaciones que precisamente son el número de componentes que hay en la diagonal más los que están sobre la diagonal ¿ok? uno podría pensar hay una condición extra que es que el determinante sea más 1 para tener una rotación rotaciones y no reflexiones sin embargo este señor no me va a introducir ecuaciones extra esto lo único que va a introducir es relaciones entre los parámetros en el signo ¿ok? el signo relativo entonces si sumamos todo esto lo que tenemos es n cuadrado parámetros menos las ecuaciones que encontramos de aquí o sea que el número de parámetros que necesitamos para describir rotaciones en n dimensiones ¿sí? en vectores de n componentes sería sería dado por esto ahora veamos si esto tiene sentido para lo que nosotros entendemos por ejemplo para el caso 2D donde construíamos el grupo SO2 esta ecuación este número es simplemente a 1 o sea que para rotaciones en 2D en el plano necesito solamente un parámetro y efectivamente ese es el ángulo teta que yo tengo para girar sobre el plano súper claro ahí tiene que ser muy claro en 3D en 3D que sería el grupo de CO3 esto lo que me dice es que tengo tres parámetros ¿qué parámetros van a ser? pues pueden ser los ángulos de Euler los usuales para describir rotaciones en el espacio esto lo voy a poner ahorita no tendríamos intuición sobre qué es eso pero más adelante nos va a servir que sería el caso 4D que sería SO4 y esto lo que me dice es que para el caso 4D necesitamos seis parámetros ¿listo? o sea con seis parámetros puedo construir las matrices que me van a describir esto ahora ¿eso en qué lo vamos a utilizar? para describirlas les dije que la distinción entre distintos espacio-tiempos va a estar dada en su estructura no en el espacio-tiempo como tal sino en su estructura y esas estructuras van a estar dictadas por ciertas simetrías ahora déjenme simplemente decir esto lo vamos a ir cocinando mejor pero para nosotros por ejemplo una simetría va a ser algo que yo hago en las coordenadas y no noto ningún cambio en el espacio-tiempo las propiedades del espacio van a ser iguales ¿listo? en términos un poco más precisos para los físicos una simetría es una cosa que yo le cojo una solución de la ecuación de movimiento y la transformo a través de estas transformaciones por ejemplo y el resultado va a ser también una solución a la ecuación de movimiento eso es lo que llamo una simetría ahora ustedes podrían pensar listo ya tengo por ejemplo sistemas o espacios que tengan simetría esférica o sea perdón simetría bajo rotaciones son espacios que tienen cierta simetría por ejemplo esférica ¿cierto? pero uno podría decir eso es solamente esto con respecto a un punto en principio yo puedo escoger el punto donde yo quiero hacer la el giro o la rotación y debería dar lo mismo y esa otra libertad sería cambiar el origen que era lo que veíamos que también podíamos hacer en el caso 2D ahora si yo cambio el origen esto ya no es suficiente las rotaciones para cambiar el origen tengo que introducir un parámetro extra que en el ejemplo que hicimos al inicio era un vector D de dos componentes porque estábamos en dos dimensiones ahora que estoy en n dimensiones en general pues tengo n parámetros extra entonces si nos imaginamos un espacio que permita no solamente girar sobre un punto sino hacer giro sobre cualquier punto o sea puedo escoger el origen donde yo quiera o sea tiene estas dos simetrías juntas tendríamos esta cantidad de parámetros que simplemente sumar las dos que encontramos y lo que estaríamos encontrando es un espacio que tiene una simetría que la llamamos el espacio Euclidio el espacio Euclidio entonces tiene la simetría D permite girar respecto a cualquier punto y me puedo trasladar en cualquier dirección sin ninguna sin ninguna contradicción este señor va a ser uno de los puntos de arranque más adelante cuando estemos construyendo las propiedades o la estructura del espacio tiempo de Aristóteles que va a ser nuestra siguiente tarea entonces por ahora lo que quería era dejar claro cómo es que uno construye estas transformaciones cómo va encontrando alguna relación entre las transformaciones los parámetros que entran en la transformación y esto que va a ser importante para nosotros que yo pueda hacer ciertas transformaciones en el espacio y el espacio no cambia no se ve no se ve cambiado yo no noto que el espacio haya cambiado después de que yo me gire en particular cuando yo hablo de simetrías de rotación entonces yo digo que el espacio es isotropo porque no veo ninguna dirección preferencial y cuando digo que hay simetrías por traslaciones entonces digo que el espacio es homogéneo yo me puedo parar en cualquier punto del espacio y no veo ninguna diferencia cuando sumamos esas dos señores encontrábamos las simetrías de un espacio bien particular que se llama el espacio euclideo n-dimensional que no es lo más general pero ya es un punto de arranque que no es lo más